A partir de mayo otorgaremos un incremento salarial a la administración pública del 60% en el básico y la elevación de la garantía del piso salarial que pasará de 280.000 pesos a 450.000 pesos. El 60% de incremento salarial también se aplicará a las locaciones de servicio. Igual incremento salarial del 60% en el básico a partir de mayo será para el sector docente y garantía de piso salarial de 450.000 pesos por cargo hasta dos cargos a partir del cargo testigo de maestro sin antigüedad y sus equivalentes. Establecer como fecha de pago del sueldo anual complementario el 18 de junio sin descuentos excepto los de ley. El pago de un bono a Guinaldo por única vez de carácter no bonificable ni remunerativo en fecha 23 de julio de 300.000 pesos que como siempre es sin ningún tipo de descuento. Este próximo martes 30 de abril se hará efectivo el pago de un bono de 170.000 pesos. Serán incluidos también con fondos provinciales para que lo perciban la nómina de empleados municipales de toda la provincia. Haremos también anuncios sobre mejoras en los programas sociales y en las tarjetas alimentarias provinciales. Convocaré a partir de los próximos días a los distintos gremios del sector privado, empezando por los más afectados laboralmente por esta coyuntura, para analizar las posibles acciones en las que podamos conversar para tratar de ayudar a paliar a la situación de sus representados, a los que esta crisis está dejando sin trabajo. Me reuniré oportunamente con los distintos sectores del empresariado, tanto productivo como comercial o de servicios, para analizar todas las posibilidades conjuntas entre el sector público y el privado frente a esta compleja situación de la economía en general.